También realizamos operativos para que más de 3.000 jóvenes puedan acceder al programa de becas progresadas. Acompañamos la finalización de estudios primarios y secundarios con el plan FINES y organizamos la Expo Quilmes Educa con ofertas de formación académica y profesional. Seguiremos trabajando para que las escuelas de todos los niveles tengan la infraestructura que necesitan. Poco a poco vamos logrando que todos los quilmeños y quilmeñas puedan estudiar en condiciones dignas y eso nos llena de orgullo porque se trata ni más ni menos que de igualar derechos. La igualdad de derechos, de todos los derechos, es la base principal de una sociedad más justa. Por eso, las políticas públicas deben orientarse también a la promoción del derecho a la cultura, el deporte y a la recreación. Desde el Estado Municipal estamos mejorando la oferta de espacios y actividades que tiene nuestra ciudad. Sin ir más lejos, el año pasado nos comprometimos a construir dos nuevos polideportivos municipales para garantizar el acceso al deporte y el derecho a la recreación. Nos comprometimos y cumplimos. La obra en ambos complejos deportivos están avanzadas y serán inauguradas durante este año 2023. La ciudad de los deportes de Solano cuenta con un avance del 60%. Muy pronto, los vecinos y vecinas podrán disfrutar de los playones deportivos, el purgódromo y espacios para exposiciones artísticas. El Polideportivo de Bernal Oeste ya alcanza un 75% de avance. Este polideportivo, creado con un diseño sustentable, contará con canchas, multideportes, playones y sector de juegos que podrán aprovecharse para actividades sociales, deportivas, culturales y también políticas. Porque necesitamos que los vecinos vuelvan a reunirse, encontrarse para discutir política y para defenderse de aquellos que siempre los miraron con la nuca. Además, continuamos con otro de nuestros compromisos. La creación del complejo deportivo y cultural Néstor Kirchner. Esta obra, que consiste en la unificación y puesta en valor conjunta del Polideportivo Municipal y del Parque de la Ciudad, lleva un avance del 40%. Ya finalizamos las obras en los vestuarios del Polideportivo y en la pista de atletismo y retomamos la terminación del Microestadio, una obra que la gestión anterior había dejado sin finalizar. Hoy quiero anunciar la construcción de un nuevo Polideportivo, el tercero, esta vez en Quilmes Oeste, más precisamente en el barrio Colima. Con una inversión de 80 millones de pesos, vamos a hacer la nueva cancha de la plaza que estará cubierta, será desespero sintético para que más jóvenes accedan al deporte y a la recreación en el barrio. Pero el Estado no es el único que día a día hace posible el acceso al corte. Y acá veo a representantes de instituciones del INES. Los clubes de barrio y las asociaciones civiles cumplen un papel fundamental en el fortalecimiento de los lazos sociales. Por eso, a las obras en los Polideportivos Municipales se suma la inversión de 100 millones de pesos en 220 instituciones. Por ejemplo, podemos destacar las obras en el Club Social y Deportivo Villa Alcira o el nuevo parqué en las canchas de básquet del Club Moreno, de Argentina de Quilmes y del Club Cooperarios. Cada una de estas obras garantiza el acceso al deporte, al ocio y a la recreación. Por eso, desde el Estado Municipal vamos a seguir acompañando el crecimiento de nuestros clubes y entidades sociales. Este año invertiremos 100 millones de pesos más para alcanzar a otras instituciones. Quiero destacar la articulación con todas ellas, con todas las instituciones de nuestro municipio. Pero en especial con todos los cuarteles de bomberos de nuestro municipio. Son actores centrales en el día a día de nuestra tarea a quienes seguiremos apoyando como lo hicimos en estos tres años de gestión. Además de las obras, tenemos disponibles más de 20 escuelas deportivas y las escuelas abiertas de verano. Entre ambos programas, más de 12.000 niños y niñas acceden y disfrutan a actividades deportivas y recreativas. Quiero aprovechar la oportunidad para mandarles un enorme saludo a los jóvenes que representaron a Quilmes en los Juegos Bonaerenses. Estamos muy orgullosos y orgullosas de ustedes, así como de todos los y las deportistas que participaron en competencias nacionales e internacionales representando a nuestro municipio. Así como el deporte es un derecho, para nosotros, la cultura también lo es. Por eso, continuamos con nuestra política de embellecer los barrios con murales para llenar de arte las paredes. Ya alcanzamos los 118 nuevos murales. Contamos con una agenda cultural con actividades de acceso libre y gratuito para toda la comunidad. En el Teatro Municipal, solamente el año pasado, más de 200.000 personas disfrutaron de 665 actividades. Y en el espacio Inca, se proyectaron 96 películas argentinas que permitieron democratizar el acceso al cine para todos y todas. Impulsamos actividades culturales mediante muestras itinerantes y permanentes para nuestros museos. Solo en el último año, 542 artistas compartieron su arte con los más de 35.000 vecinos y vecinas que los recorrieron. Durante el 2022, dictamos un total de 200 talleres barriales con más de 23.000 participantes. También, nos reunimos a disfrutar en comunidad con los festivales Somos Quintas. Junto a miles de vecinos y vecinas, celebramos los aniversarios de nuestras localidades con grandes shows en vivo, desfiles, actividades artísticas y oferta gastronómica. En el año pasado, organizamos la fiesta de las colectividades, donde más de 100.000 vecinos y vecinas pudieron disfrutar durante 3 días consecutivos de diversas expresiones culturales y comidas típicas de más de 30 países. Y un año más, celebramos todos juntos la alegría de los carnavales con desfiles de burga, corzos y grandes shows. Estas festividades son una muestra del acceso igualitario a la cultura. Pese que a algunos les moleste, nos juntamos a disfrutar y festejar. Me encanta escuchar cuando los vecinos y vecinas, las familias que vienen a disfrutar de ese encuentro de alegría popular, se acercan y me dicen que esperan todo el año estos festejos para encontrarse, para celebrar todo junto, con su familia, con sus vecinos, con sus amigos. Esto realmente reafirma nuestra identidad primaria. Somos Quintas. Democratizar implica también promover la justicia social. Implica un Estado municipal inclusivo, que implemente políticas para construir un distrito más equitativo. Desde el inicio de nuestra gestión, enfrentamos el enorme desafío de recomponer un entramado roto con alarmantes niveles de desigualdad, pobreza y desempleo. Y una marcada ausencia de políticas sociales locales. Además, a este contexto, ante este contexto, construir la ciudad inclusiva y con justicia social que nos merecemos, implica recuperar la presencia del Estado en cada barrio. Para lograrlo, pusimos en funcionamiento el edificio único de la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social y fortalecimos el servicio local. También, mejoramos la infraestructura de los centros integradores comunitarios existentes, recuperamos y pusimos en funcionamiento el centro de detención a la comunidad del SIC Monte Matadero y comenzamos a edificar el que será el noveno SIC en Villa Luján. También, construimos la primera casa de abrigo temporal en Bernal Oeste que lleva el nombre de nuestra queridísima madre de la Casa de Mayo, Tatia Almeida. Este, para una, es un hecho sumamente importante porque es una herramienta fundamental. Hasta ahora, en Quilmes, no existía ningún lugar donde las personas en situación de calle pudieran estar en condiciones dignas, no expuestas a la lluvia o al frío. Por primera vez en la historia del municipio, estamos ocupándonos de aquellas personas en las que nadie pensaba. Porque para nosotras no hay invisibles y no nos acostumbramos al sufrimiento o al padecer del otro. Además de las obras, estamos implementando políticas de fortalecimiento comunitario y quiero destacar, entre ellas, el rol de los puntos solidarios. Esa red que se encarga de garantizar el derecho a la alimentación de las familias en situaciones de vulnerabilidad. Quiero agradecer profundamente por su vocación a las organizaciones barriales, a los clubes, a las empresas, a las iglesias de distintos cultos, a vecinos y vecinas que nos acompañan y nos ayudan a sostener esta política. Nuestra responsabilidad como peronistas es que la gente viva mejor y dignamente, que vivan bien, que las familias coman en sus casas gracias a su trabajo. Ese es el quilme en la provincia de Buenos Aires y la Argentina que soñamos. Una ciudad en la que los puntos solidarios no sean necesarios para garantizar el alimento. En estos tres años de gobierno, trabajamos para atender de manera focalizada y específica las necesidades de las infancias, de las juventudes y de las vejeces. Estamos fortaleciéndoles una estructura de cuidado y desarrollo de la primera infancia con la construcción de cinco centros de desarrollo infantil. Estos nuevos centros están destinados a garantizar la educación, estipulación y crecimiento de los niños y niñas de 45 días a 4 años de edad. Ya inauguramos el primero en la esquina de Alberti y Paz para todos los trabajadores municipales. Ahora van a poder tener un lugar seguro para el cuidado de sus hijos e hijas mientras, obviamente, están trabajando. Hace unos días finalizamos el CDI de la UPA 17 de Bernal Oeste, también, como estamos en Bernal Oeste, y continuamos con las obras en el CDI de Belén de Estado. Y muy pronto iniciarán las obras en Santo Domingo y en San Francisco Solano de los dos CDI. Y hablando de las infancias, quiero contarles sobre las políticas de promoción y protección y prevención que desplegamos desde la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social para cuidar a nuestros chicos y chicas. Conformamos equipos interdisciplinarios garantizando la cobertura plena los 365 días del año. Creemos, además, que es urgente que desde el Estado contemos con la información y las herramientas necesarias para garantizar infancias libres de violencias. Por eso, decidimos firmar el Decreto de Adhesión a la Ley Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de los Derechos de Niño, Niña y Adolescente, estableciendo la obligatoriedad de capacitación para los empleados y empleadas municipales. Capacitaciones que ya empezaron, porque tenemos que dejar de trabajar sobre las consecuencias y empezar a trabajar sobre las causas de las violencias para garantizar el bienestar de nuestras niñeces. Como indica nuestra doctrina, los únicos privilegiados son los niños y las tiendas. El 15 mes que nos perecemos, que una sueña, que una quiebre, necesita del protagonismo de las juventudes organizadas, solidarias y con conciencia social. Juventudes que se pongan al frente de las demandas, de los reclamos y de la transformación. Y por eso generamos espacios para que todos los jóvenes quilmeños puedan encontrarse, expresar sus miradas y compartir actividades. Ya irán miramos el nuevo edificio de la Dirección General de Juventudes a metros de la Estación de Quilmes. Además, acompañamos la formación de 46 nuevos centros de estudiantes en diferentes escuelas secundarias. Y seguimos con políticas como el potencial de institución joven, llegando a más de 3.000 titulares con trabajo y capacitaciones. O como el programa Envio, realizando talleres y actividades con cerca de 1.000 jóvenes. Para nuestros adultos y adultas mayores, desarrollamos políticas permanentes de cuidado, asistencia y acompañamiento, reafirmando nuestro compromiso con el envejecimiento, activo, seguro y saludable. Sin ir más lejos, al iniciar nuestra gestión, El hogar municipal AVE Félix estaba en una situación habitacional paupérrima y funcionando, además, irregularmente. Hoy logramos la habilitación por parte del Ministerio de Salud y llevamos a cabo múltiples refacciones de infraestructura, mejorando las condiciones habitacionales para sus residentes y para las personas que allí trabajan. También realizamos obras de infraestructura en más de 20 centros de cuidados que mejoran las condiciones de sus espacios. Queremos una ciudad en la cual los colectivos con personas, de personas con discapacidad, tengan garantizado el acceso libre y sin restricciones a sus derechos. Por eso, en la renovación de nuestro espacio público, incorporamos rampas que facilitan la movilidad en la ciudad y seguimos equipando nuestras plazas con juegos inclusivos. Además, estoy muy agradecida con el compromiso de Madres y Padres TEA, quienes nos acompañan en esta tarea de hacer de Quilmes un municipio más inclusivo. Esta no es una cuestión menor. Teniendo en cuenta que una de cada 44 personas nace con TEA, con este trabajo en conjunto ya instalamos juegos inclusivos en la Plaza Conesa y próximamente lo estaremos haciendo en el Parque de la Ciudad. Por otro lado, acompañamos a nuestros vecinos y vecinas migrantes en la regularización de sus documentos y participamos junto a ellos y a los consulados de sus países de origen en más de 90 jornadas. Durante el primer semestre de 2023, vamos a inaugurar una nueva oficina inclusiva de atención a migrantes gracias a los acuerdos firmados con la UNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Los vecinos migrantes de Quilmes tendrán una oficina exclusiva de su adección. Porque la ciudad que nos merecemos es, debe ser, una ciudad más justa, con derechos plenos y sin desigualdades de género. Cuando comenzamos nuestra gestión, las políticas en materia de género y diversidades ocupaban un lugar de legado. A pesar de las luchas protagonizadas por los colectivos feministas y las disidencias, el municipio no encabezaba ninguna acción específica que diera lugar a esas discusiones en el plano local. Como primera mujer intendenta en la historia de Quilmes y como militante feminista, asumí la responsabilidad y el compromiso de trabajar para construir un municipio libre de violencia. Un municipio que garantice derechos y trabaje para erradicar las desigualdades de género. Gerarquizamos las políticas en materia de género y diversidades asignándoles el rango de secretaría. Porque toda nuestra gestión de manera transversal tiene que tener enfoque, mirada, perspectiva de género. Todos nuestros secretarios, nuestros secretarios, nuestros gabinetes, tienen que tener los lentes violetas. Por eso, contamos dentro de nuestro sistema de salud con salas de prevención del cáncer del cuello uterino, consejerías sobre el derecho al aborto, consultorios igualitarios y la provisión de métodos anticonceptivos de corta y larga duración. El Estado tiene que garantizar el derecho a realizar consultas ginecológicas y obstétricas a todas las mujeres y diversidades. A su vez, nos comprometimos a poner en funcionamiento dos centros de atención integral para mujeres y diversidades y cumplimos. Ya inauguramos el Centro Territorial Isabel Pallamay, ubicado en la avenida Mosconi y Gremiosos. Y el Centro de Atención a Mujeres y Diversidades, ubicado en Gran Canaria y 3 de febrero, donde además hoy funciona la Comisaría de las Mujeres. Este último cuenta con atención presencial y vía WhatsApp las 24 horas, los 365 días del año, garantizando un acceso rápido a la justicia y acompañamiento a las mujeres. Porque sabemos que la violencia de género en la situación no descansa, no se toma los fines de semana, ni elige la hora. Y nosotras decidimos que las mujeres de Quilmes sepan que hay decisión política de que el municipio las acompañe. Sepan que no están solas. Mediante una política sostenida de asistencia y prevención, entregamos 3.500 botones antipánicos y diseñamos mecanismos de resguardo, contención y acompañamiento a quienes sufren violencia de género. De esta forma, logramos prevenir la vulneración de derechos y también facilitamos medidas de protección. Pero como sabemos, la violencia no se reduce solamente a la agresión física, sino que se manifiesta en múltiples formas. Que para una mujer todo sea más difícil, que para una mujer sea más difícil conseguir trabajo que para un varón, o que por la misma tarea se le pague menos, como sucede, son también expresiones de violencia. Violencias que son resultado de un mundo desigual, pero que también son consecuencias directas de las desigualdades que generan los modelos económicos de los gobiernos. Los gobiernos llevan adelante políticas económicas que afectan o no a toda la población. Por eso, las desigualdades de género desde el feminismo popular son discutidas en clave política, dentro de los proyectos políticos que le dan posibilidades a las mujeres, o como hacen con el resto del pueblo, los miran con la boca. En ese sentido, desde el Estado Municipal, queremos decirles que estamos con ustedes. Queremos decirles que no tenemos. Implementamos programas como el Acompañar, apoyando a 19.000 mujeres y universidades en situación de violencia por motivos de género y mediante otros programas, políticas e iniciativas locales, como es el programa Hermanar o Mujeres a Emprender en Red, seguimos fortaleciendo algo fundamental que necesitan las mujeres que viven situaciones de violencia de género. Y es su independencia económica, su autonomía, la posibilidad de salir, de irse del lado de la persona que ejerce violencia contra ella. Estos programas y esas iniciativas están pensadas desde esa realidad. También, gracias al trabajo articulado con diferentes áreas de gobierno, desarrollamos una batería de políticas de atención y concientización en la temática. Solo para dar algunos ejemplos, entregamos kit para la gestión menstrual responsable, ejecutamos el programa de acompañamiento respetuoso e integral de las maternidades y realizamos talleres y formaciones con perspectiva de género en los barrios. A esto se le suma el programa que se realiza conjunto con Juventudes, el programa IMSI, con el que ya formamos en Educación Sexual Integral a un total de 680 docentes, directivos y estudiantes y las capacitaciones de la ley Micaela para todo el personal municipal. Este año cumpliremos 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Y en estos tiempos donde la institucionalidad es puesta en cuestión irresponsablemente por algunos sectores, es necesario seguir señalando nuestro compromiso con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia para que las violaciones sistemáticas de derechos humanos nunca más tengan lugar en la historia argentina. Con esta convicción, el año pasado, finalizamos las tareas de acondicionamiento de los dos ex-centros clandestinos de detención, el Pozo de Milmes y Puerto Bajo, convirtiéndolos en espacios de memoria. Este proceso de recuperación fue posible gracias al trabajo integrado con las Secretarías de Derechos Humanos de Nación y de Provincia, con el colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Milmes, los organismos de derechos humanos sobrevivientes, organizaciones sociales y familiares de detenidos, de desaparecidos y ex-detenidos. Mi responsabilidad como Intendenta es trabajar por la plena vigencia de los derechos humanos en democracia. Y para eso, las políticas de reparación cumplen un rol muy importante. Nos ayudan a generar una conciencia colectiva sobre lo ocurrido en nuestra ciudad. Nos ayudan a que cada quilmeño y cada quilmeña con un que se comprometan con nuestra memoria histórica. Como ya dije antes, nosotras sí sabemos que fue el postre de Tiennes. Por eso inauguramos el memorial en ese sitio, recordando a nuestros desaparecidos y asesinados por razones políticas. Y el pasado 10 de noviembre, colocamos una placa en la puerta del Palacio Municipal en memoria de Enrique Bosetti y Omar Suárez, dos compañeros municipales desaparecidos durante la última dictadura militar, dejando constancia, además, en sus legásticos sobre la verdadera causa de sucese laboral. Detenidos, desaparecidos, asesinados por razones políticas. Por otro lado, en un nuevo aniversario de la masacre de Quilmes, señalizamos la comisaría primera donde cinco jóvenes murieron víctimas de malos tratos. ¡Gracias!